En la fiesta de el tío Eddie y Margarita en el cumpleaños de Freddy Cruz estamos ubicados en la casa local de Machuca, de Piedras Gordas Oiga entonces, un torrente bien bonito y sabroso que dejó plasmado ese tremendo compositor, cantautor panameño él es Agustín Sombrero Pintado Rodríguez, orgullosamente de la provincia de Renana, residía en la calle El Pescado, ayer en Chitré Nos vamos en el torrente de Gallinas en Tiempo Lamento Y en el torrente de Gallinas en Tiempo Lamento en la fiesta del tío Eddie, Margarita en el cumpleaños de Freddy Desde la casa local de Machuca, de Piedras Gordas aquí está para encontrar el tema bajo las cámaras de firmaciones, Guari hablamos de la reina de las alturas Melisa Quirós nos dice así Ahí vamos en temiendo esta cuerda ¡Adiós! ¡Diga bien! Guitarrita compañera, dale un consuelo a mi vida Guitarrita என le jubil Eh bliata, ihre ¿Dónde estás amos? Qué te quiero ver ¡Ay yo te he buscado desde ayer! ¿Dónde estás amor? ¿Qué te quiero ver? ¡Ay yo te he buscado desde ayer! Se suburban Se fue, se fue Se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver Después de haberme jurado eterna fidelidad Quizás por tu vanidad un nuevo amor te has buscado Para estar siempre a su lado dejas tu hogar y te vas Pero cuenta te darás cuando vivas con aquella Que en verdad te falta a ella lo que yo te doy de más ¡Muchachos! 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 Yo me voy pa' la montaña daña de allá quisiera llevarte Aunque me lleve el infierno No te volveré a querer Así me cueste perder La fe de un amor eterno La madrugada de invierno Hoy me hacen recordar Como te hacías sollozar Inspirado en tu belleza Mas por tu mala cabeza Hoy te tengo que olvidar Viaje de guitarra muchachos Eso que me cantaste jueves Eso que me cantaste jueves ¿Verdad? Llora en guitarra Que ya yo estoy llorando ¿Por qué le cantan estos temas? Uno, Guiriam Vargas Uno que anda con depresión amorosa Oiga la morena bella Oiga la mujer bonita Y mañana me voy con ella Oiga, oiga, oiga la morena linda Siempre te veo partir Pero tú vuelves a mí Siempre te veo partir Pero tú vuelves a mí Baila bien Baila bien La viudita de la miel Baila bien Baila bien La viudita de la miel Baila bien Ya hay de eso, Eric Quirós Matías listo, González Cierto que mucho me amas Cierto que mucho me amas Cierto que mucho me quieres Aunque yo y otras mujeres Nos envolvimos en la cama Sé que un gran dolor derrama Sé que un gran dolor derrama Si al mirarme tú este día Siento una enorme agonía Pero me monté en la potra Y aunque yo ande con otra Yo te adoro todavía Baila bien Ahí vamos a sentimiento Guitarra Ahí vamos Rubén Héctor Valdez Adiós Cariño Esas cuerdas Cierto que mucho me amas Ahí vamos Rubén Ahí vamos Rubén Guitarrita compañera Dale un consejo a mi vida En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impida en disfrutar de nuestro amor A veces siento que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Ahí vamos Ahí vamos Oh, bailarra Sentimiento que belleza Sé muy bien que tu ilusión Muy poco te va a durar Y te vas a lamentar El pagarme con traición Sentir a tu corazón Que no puedes ser capaz De encontrar consuelo y paz Al no tener mi querer Pues le falta a esa mujer Lo que yo te doy de masa Coge ¡Víctor! 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 La cuadra Me voy con ella Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Lo dejaste desangrando Pero ya está sanando La herida de tu traición Maldita desilusión Que me dejaste al pasar Tú la tendrás que arrastrar Con tu juria lastimera Por ser mujer traicionera Hoy te tengo que olvidar Hoy te tengo que olvidar En tu mirada En tu mirada se te nota Un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Con esta triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar De nuestro amor A veces pienso que es mejor Que yo me marche Para que nunca nos volvamos A encontrar Sé también que nunca Dejaré de amarte Y sé también que nunca Me vas a olvidar Hay un beso Guitarra Sufre Francisco Rodríguez Sufre hermano La mesa que queda Las mujeres allá en la fonda Que si ya está el café Que voy para allá Con María un día me encontraste Con María un día me encontraste En el hecho estando allí Pero perdón te pedí No sé si me perdonaste Enfurecida llegaste Enfurecida llegaste Me das el amor que llevo Ahora mismo desde luego Pero te digo campante Que lo que me dabas antes Vuélvemelo a dar de nuevo Ahí vamos Póngale cariño a esas puertas Allí Oye discúlpame Lixa De verdad que Quiero, quiero mandarle el saludo A un gran amigo nuestro Colaborador de Minera Panamá Nuestro amigo Guillermo Martínez La gente de aquí de Machuca Tiene su evento Lunes de carnaval Guillermo Acá mismo Familia Saludos Ahí vamos ¡Bien! 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 Dime si tú no me quieres para marcharme de aquí Porque lo que estoy sufriendo eso lo sufro es por ti Y si tú crees que es mentira te lo voy a demostrar Vas a acabar con mi vida si tú me dejas de amar Ay, 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 yo no tengo a quien me quiera Ay, 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 yo no tengo a quien me quiera Ay, dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ay, dice que me quiere, es que me adora, pero no me quiere nada En estos días yo te vi con esa intrusa en la calle Y viéndola con detalle no se me compara a mí Tengo que admitir que sí, tiene muy bonitas las largas piernas Y además es más rellenita y alta, pero en verdad le falta Lo que yo te doy de masa Oye, pero qué pasa, esas cosas víctimas aquí Rompo el tordo, mañana me voy Así como vine hace mismo, me voy Rompo el tordo, mañana me voy Oiga la morena linda y mañana me voy con ella Una gran parte de mi vida se fue contigo Mi corazón a diario te ha de recordar Te llama a grito, está clamando a tu cariño Como decirle que ya nunca volverás Será difícil volver a amar, ya no es lo mismo Porque mi amor se fue contigo a otro lugar Sus sentimientos los ha tirado en un abismo Tú eres mi vida, tú eres mi mundo y mucho más ¡Muchachos! ¡Santis Vergara! ¡Viene la fiesta, la madera empare! Gracias Guillermo Martín, hermano, por el brindis ¡Viene la fiesta, la madera empare! ¡Ey, tú me dejaste un pesar, pero borrar esas penas Como huellas en la arena cuando la toca a la mar Ahora quiere regresar, pero equivocada estás Yo te diré y demás que este hermoso sentimiento Hoy se alejó como el viento y a ti no vuelvo jamás ¡Viene la fiesta, la madera empare! Fíjate que yo tengo que enviar un saludo que tengo escrito aquí porque vamos a ganar nuestra botella seco mandándote un saludo. Vamos a dar un saludo a Tío Yoyo y Vitín. Un saludo a Tío Yoyo. La familia Sánchez, la gente de La Madera, saludos. Otro saludo a Mel Lorenzo que tiene su evento el sábado, Gloria. A Mel Lorenzo. La gente de Cerro, Colorado. Sáquenle las lágrimas de la puerta, muchachos. Oiga la morena bella, oiga la mujer bonita y mañana me voy con ella. Oiga, oiga, oiga la morena linda. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas y dijo yo le pido, compañero, que no hable mal presencia de las damas. Me dijo que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si uno opinaba de repente, será porque jamás lo han traicionado. Que si alguien opinaba de repente, será porque jamás lo han traicionado. No llores Guillermo Martín, ni carajo. Vamos a cantarlo de otra manera ahora. Miriam Vargas. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo yo le pido, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, será porque jamás lo han traicionado. Que si alguien opinaba diferente, será porque jamás lo han traicionado. Y le dijo que al ser sin fro si alguien ve, el amor viene en mi presencia de las damas. Pero que viento le dijo. Cierto que me has dado besos Cierto que me has dado besos Y sin nada de malicia Cierto que me das caricia La cual las llevo en mis sesos Por eso yo te confieso Te amo cada día más De quererte soy capaz Y si me regreso hoy De seguro que te doy Y también que tú me das Consejo Voy a aclarar esa última frase Le doy consejo Y ella también me da consejo Sí, señor Como tengo en la vida Más que un amor Me juzga la gente Porque no he respetado La ley que ríe nuestra sociedad Porque no he tenido Frenar el corcel que agita las ganas Porque no he tenido Durante siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si en mi forma de ser Yo me rindo a este ser Que se llama mujer Si usted es de los hombres Que se ha consagrado A una mujer Por Dios la felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí Va hasta sentir El perfume que huele a mujer Para ser un esclavo Un poco romántico El más bello ser Pero qué voy a hacer Si en mi forma de ser Yo me rindo a este ser Que se llama mujer Oiga, qué bonito Canta Porfirio Castillo Qué bonito Toca Víctor Valdés Rubén González Oiga, Joel ¿Cómo dice ese plegón Que estaba cantando el tema? Ese bonito De sentimiento sabroso Que llega al corazón A una dama bonita A un caballero enamorado Aquí lo dice usted Joel Rodríguez El tono negro de Rena ¿Cuál era? Tú, tú, tú Corazón de palo seco Yo, yo, yo Triste Guayacán Florido Tú, tú, tú Corazón de palo seco Yo, yo, yo Triste Guayacán Florido Y a mis amigos queridos Aquí en Machuca Y en Panamá Les dedico esta cumbia Y esta cumbia Que se baila en verdad Ajé, ajé Yo vine a Machuca Ay, un bebé Ay, un bebé Ay, un bebé Ay, un bebé La gente de Cirelito Saludos la gente de Cirelito Carajo Cuantas pintas ya ustedes han comprado como 7 cubados de cerveza Vamos a complacerlo de nuevo Mujeres y traiciones Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dross en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo yo te pido compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Será porque jamás lo han traicionado Que si alguien opinaba diferente Será porque jamás lo han traicionado Que bonito canta usted Pero se escucha es mal Pero yo sé que el público de Machuca le gusta como canta Joel Rodríguez Como le acompaña la cuerda de Píctor Valdés Rubén González Oiga donde esta la gente de Ilia Vargas La gente es irrealita Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Queda complacida, si le doy dinero, yo le doy de todo. Me llegué de mamas huyendo y le dije, mamá, verá que me estaba alumbrando en el espejo. Dice, ¿qué pasó? Y dice, gracias por hacerme tan lindo. Ahí, 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 víctulo mal, es Rubén, Rubén González. No soy buena, no, pues me intento. De nuevo. Me puse a pagar cerveza cuando a una fiesta llegué. Y unos amigos míos y unos tragos les pagué. Ay, 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 limpio quedé. Ay, 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 limpio quedé. Me fui hasta una fiesta y unos tragos me tomé. Boté hasta la billetera y yo limpio bien quedé. Me pedí a unos amigos y una botella compré. Y le dije a esos amigos, miren qué limpio quedé. Ay, 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 présteme en algo. Ay, 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 dijeron no. Ay, 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 présteme en algo. Ay, 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 dijeron no. Después me fui hasta la calle a parar una buseta. No cagaba las cutarras, mucho menos las chancletas Después estiarte a la calle a parar una buceta No cagaba las cutarras, mucho menos las chancletas Ay, 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 me vine a pie Ay, 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 cansado yo llegué Ay, 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 me vine a pie Ay, 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 cansado yo llegué Ay, Dios mío, ¿qué le parece? La gente de Cirlanita Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ay, 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 Pedro Valdés Rubén González Hay que llevarlo para allá, Luján ¡Fuerte el aplauso para guitarristas!